Hay que revisar la situación de los presos políticos, las condiciones en que están, la importancia que se les da. Pareciera que lamentablemente en la oposición los que se autodenominan oposición venezolana no han entendido quiénes son los presos políticos. Estudiantes, funcionarios públicos, policiales, civiles, profesionales, gente que decidieron hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro, de Diosdado, etc. Y que están presos en algunas cárceles en las peores condiciones, en Yare, el Rodeo, La Planta, el centro penitenciario Nelson Mandela, viene el nombre que le busca, el centro penitenciario Simón Bolívar. Están presos en esas cárceles comunes donde conviven con toda clase de delincuentes. Se les niega el derecho al debido proceso. Por lo menos el 80 por ciento de esos presos políticos tienen boleta de excarcelación y no se les respeta. No cuentan con camas, con agua, de verdad que no cuentan con ningún tipo de régimen alimenticio. Yo no sé cómo tú te puedes llamar líder opositor o presidente del interinato llamado gobierno de Internet para mí y saber que esta, que este es un mundo paralelo, que es real. Es paralelo, pero es real. Existe de verdad que no lo entiendo, salvo me hago solidario con la familia que les lleva alimentos, les lleva medicina. Imagínense, conozco el caso de uno que come una arepa sola sin sal, otro un poquito de arroz solo. A veces la mamá le puede llevar arroz con otras cosas, entonces tiene que compartirlo con otros presos políticos. Ver cómo dentro de las cárceles se consume todo tipo de droga, porque en Venezuela las cárceles son un submundo. Y de verdad que yo siento que nuestros presos políticos no cuentan con ningún tipo de apoyo, ni mucho menos con el gobierno interino. De vez en cuando los menciona, pero mire, si hubiera realmente, si realmente se preocuparan por los presos políticos, no se hubieran sentado a negociar sin antes lograr su libertad. Era una condición sine qua non, sin la cual era posible. ¿Cómo están participando en un proceso electoral y gastando tantos millones de dólares? Y los tipos presos políticos por defender sus ideas, por defender la libertad. Están abandonados a su suerte nuestros presos políticos. Y de verdad, si alguien quiere ayudar a los presos políticos venezolanos, hay una cuenta en Facebook que se llama Política Venezolana Exterior. Y allí usted puede colaborar con los presos políticos, porque creo que está prohibido olvidar a nuestros presos políticos. Bueno, también aprovecho para reiterar la denuncia que hicimos sobre que está ocurriendo en el estado Sucre, en los pueblos de en los pueblos de Irapa, de Zoro, de Yoco, de Wiria, de Punta de Piedra y Campiarito. Hay un personaje que se llama Alias Diente de Oro, lleva, él tiene el nombre de Ildemaro, es un sujeto de unos 35 años de edad y mantiene en zozobra a todas las comunidades. Las autoridades asesinan, descuartizan, eso está pasando en Venezuela, en el estado Sucre. Las autoridades policiales y militares, después que le dieron la paliza a aquel guardia nacional, se hacen de la vista gorda, se hacen los locos y dejan que todas las bandas que maneja este sujeto alias Diente de Oro, haga lo que le viene en gana. Más bien, al contrario, las autoridades conviven, se lucran de la extorsión que le aplica y que lo hace a lamentablemente a todas las poblaciones humildes del estado Sucre. Quería hacerle estos comentarios porque a veces hay gente que le da una información y de verdad cuesta no prestarles atención y es lamentable que esto esté pasando. Ayer fue un día...